Morena, no chilles. Ya con los resultados de lo que pasó en Colima y de lo que ha pasado en otras entidades, pues sí le quiero decir a todos los compas del Movimiento de Regeneración Nacional, a ver güeyes, ya, vamos agarrando al toro por los cuernos. ¿Ustedes creen que el PRI va a ser demócrata? ¿Ustedes creen que el PRI no va a ser fraude? ¿Ustedes creen que el PRI va a ser una elección limpia? A ver, entonces, ¿por qué chingados andan haciendo campañas y presentándose a un proceso electoral como si fuera a ser, que sí van a ser demócratas, que sí van a ser transparentes y que no van a ser fraudes? A ver, digo, yo sí se los quiero decir ya en un plan un poco molesto, porque desde el 2006 nos queda muy claro a todas las personas que tenemos un poco de conciencia en este país que el juego electoral no es lo que se anda diciendo así con florecitas y hay, todo es muy bonito y lo vamos a lograr y vamos a ser millones y millones de votos. No, cabrones, nos la van a dejar ir otra vez, porque ellos no juegan limpio. Y si todo sigue siendo de que nosotros vamos a jugar limpiamente, ¡ay, qué bueno, los felicito! Pero entonces sean más inteligentes, sean más cabrones, desarrollen otras estrategias, pero parece que no hay capacidad para desarrollar estrategias realmente contundentes. ¡Ahí va! O sea, el pinche negocio de la chilladera ya estuvo bueno, tanta lloradera. Y es que se esfuerzan, ¿se esfuerzan de qué? Es que aquellos son muy malos, ya sabes que son malos. Yo te lo voy a poner de esta manera, imagínate que es tu casa. Y en tu casa, todo es muy bonito y muy perfecto, pero solamente en el baño hay un pinche verdugo que te madrea cada vez que vas al baño, güey. Y es el baño principal. Entonces vas al baño y te rompen la madre. Pasan tres días de que te repones y dices, ¿seguirá ahí? Vuelves a entrar, te vuelven a partir la madre. Sales, te vuelves a recuperar. Y luego dices, ¿habrá cambiado? Te vuelves a meter, te vuelven a partir el hocico. ¿Quién es el culpable? El verdugo tú. Entonces, por favor, con los resultados electorales que hemos venido viendo, de una vez les aviso, o que se compren un chingo, un artero de Kleenex, para que sigan chillando buenas pendejadas, o realmente cambien las estrategias. Sinceramente y con todo respeto les digo, seguramente si alguien no entiende lo que estoy diciendo es porque tiene una tara. Y ya cuando alguien tiene una tara, pues va a ser imposible que entienda que las cosas son de una manera difícil. Porque pues ya la gente que tiene un problema mental, pues ya está cabrón que entienda, que las cosas hay que resolverlas de manera diferente. Entonces yo sí les digo, ya hay que desapendejarse, ya hay que dejar de estar chillando, y los procesos electorales de este año se vienen duros. Que por cierto, de eso también vamos a hablar en El Hijo del Rayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!